Ya, partimos entonces con la clase, partimos nomás con las explicaciones correspondientes. Ustedes tienen la guía, no es necesario que la vayan viendo, aquí están las figuras, recorté las figuras y las ordené para que las vayamos resolviendo. ¿Ya? Y entonces yo le voy dando las explicaciones básicas, por ejemplo, cuando uno tiene áreas que son desconocidas o áreas que no son comunes o que son áreas medias extrañas, como en este caso, uno tiene que darse cuenta de que lo que tiene que hacer es trabajar con las áreas que no están sombreadas, ¿cierto? Las que están en blanco. Y en este caso, por ejemplo, darse cuenta de que cada uno de estos arcos que aparecen aquí son semicircunferencias. ¿Ya? Tienen de lado, bueno, yo no copié el enunciado, pero todo esto está trabajado con diámetro. Dice la 1 ABCD es un cuadrado y que ABCD son diámetros, así que por eso son semicircunferencias. Ya. Entonces, en el primer ejercicio, para determinar el área, el área sombre A, A sub S dice ahí, para determinar el área sombre A, lo que tenemos que hacer es determinar el área del cuadrado, ¿cierto? y restarle, y vean entonces que aquí hay semicircunferencia y aquí hay semicircunferencia, por lo tanto, sumamos estas dos semicircunferencias y se nos forma una circunferencia completa. O sea, al área del cuadrado le vamos a restar entonces el área de una circunferencia completa. Y ahí, al hacer esa resta, resta o si quieren le llaman recortar, si yo recorto estas dos semicircunferencias me va a quedar lo que está sombreado. Entonces, ahí viene la parte operatoria de fórmula, el área del cuadrado, sabemos que el lado por lado, ustedes ven que el área del cuadrado aquí mide 4, ¿cierto? Entonces, 4 por 4 o 4 al cuadrado menos, y el área de una circunferencia, aquí viene la parte de la fórmula que uno tiene que saber, es pi por r al cuadrado, por lo tanto necesitamos el radio. Si el cuadrado es del lado 4, obviamente que este lado también mide 4, lo que implica entonces que va a estar dividido en los dos radios que mide cada uno, 2. Por lo tanto, el radio mide 2, así que nos queda 4 al cuadrado es 16, menos, como el radio es 2, 2 al cuadrado da 4, y resultado final, 16 menos 4pi. Ya, entonces, ahí tenemos una primera forma de trabajo que es al total restarle las figuras conocidas. Bueno, el siguiente, el segundo ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? La otra forma de trabajar que yo les indiqué cuando trabajamos el viernes, que es la de trasladar algún área para rellenar o completar algún espacio que nos convenga completar. Por ejemplo, esta parte curva que yo estoy marcando acá, la podemos trasladar porque tiene la misma medida, porque es un cuadrado y está dividido en puros cuadrados, la podemos dividir o trasladar a esa posición. Porque al hacer el traslado a esa posición, el cuadrado entonces va a quedar ahora sombreado en todas esas partes. Y nos va a quedar en blanco un cuadrado. Entonces, si determinamos o tenemos que determinar el área sombreada, sabemos que estas tres partes corresponden a tres cuartos del total. Son tres cuartas partes del total. Eso significa que son tres cuartas partes de, y el total se refiere al área total. Y el área total, ustedes ven que acá arriba está indicado 4 y 4, así que sabemos que este es un cuadrado del lado 8. Por lo tanto, el área total del cuadrado es 8 por 8. 64. Simplificamos el 4 con el 64, nos queda 3 por KB 16 veces, y 3 por 16, 48. Y ahí está el resultado del segundo ejercicio. Entonces, nos vamos a estar manejando, vean ustedes que casi en las mismas cosas. En el primero, les recuerdo, ¿qué hicimos? Restamos partes que estaban en blanco y que son de figuras conocidas. ¿Cierto? Ahí restamos semicircunferencias. En el segundo, otra posibilidad de trabajar estos ejercicios, trasladando partes, trasladando áreas. Traslado un área a otro para que se complete, ¿cierto? Una figura que puede ser un cuadrado, un rectángulo, lo que sea, pero se completa y eso es más fácil para trabajar. Entonces ya tenemos dos formas de trabajo. Vamos ahora con el tercer ejercicio. ¿Qué pasa con el tercer ejercicio? De que si yo miro la figura, veo entonces que es un área sombreada, bien extraña, entonces yo podría decir, ah, voy a aplicar el primer método, le voy a restar lo que está en blanco. Pero resulta que lo que está en blanco también no es conocido. ¿Cierto? ¿Qué podría ser? Trasladar partes. Pero es que aquí no puedo trasladar nada. ¿Cierto? No puedo trasladar nada. O sea, sí podría. Esto aquí, darlo vuelta y trasladarlo abajo y quedarían las mismas. ¿Ya? Bueno, si uno esto lo piensa un poco, uno diría, bueno, pero ahí parece que está dibujada la mitad de todo el cuadrado. Ya, puede ser, pero tenemos que verificarlo. Y entonces, ¿cuál es el otro método que yo les dije el viernes que existe? Que es trazar líneas. Trazar líneas convenientes que pueden ser las diagonales o puede ser esto, que son las perpendiculares ahí, así. ¿Ya? Porque al hacer ese traslado, que obviamente se hace mucho mejor de lo que me salió ahí, pero al hacer eso, uno se da cuenta entonces que hay partes como esta que estoy marcando que se puede trasladar aquí, a esa posición. Y entonces, al hacer ese traslado, la figura me va a quedar así, de esa forma. ¿Ya? Entonces, quedó fácil, ¿cierto? Porque tenemos un cuadrado donde está pintado, sombreado la mitad. Por lo tanto, el área sombreada corresponde a la mitad del total. O sea, la mitad de, y el total es el área total, como es un cuadrado del lado 6, 6 por 6, 36, 36 dividido 2, 18 metros cuadrados, estamos trabajando con metros. Y listo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí estoy indicando otro de las formas de trabajar para que ustedes tengan todos esos recursos cuando llegue el momento de los ejercicios. Chazar las diagonales puede ser, ¿ya? O chazar estas líneas perpendiculares. Vamos con el siguiente. Ya. Después tenemos este tipo de ejercicio, donde hay que determinar un área, que uno, si se fija, el área corresponde a lo que se llama un, lo voy a colocar aquí para que sepan que eso se llama un sector circular. ¿Ya? Sector circular significa que es una parte del círculo. O sea, esto que está aquí sombreado, completo. ¿Ya? Esto. Es un sector que corresponde a un círculo, una parte de un círculo. Entonces, cuando uno trabaja con un sector circular, uno tiene que determinar qué parte del círculo es, ¿ya? ¿Qué parte es? Voy a poner el qué mejor. ¿Qué parte es? Bueno, analicemos. Tenemos la figura de un cuadrado. En este cuadrado se dibujó una diagonal. ¿Se acuerdan que nosotros vimos las propiedades de las diagonales justamente para después aplicarlo en ejercicios como este? Porque sabemos que la diagonal divide al ángulo en dos partes iguales. O sea, este ángulo de 90, este ángulo recto queda dividido en 45 y 45. ¿Ya? Y entonces, aquí, este ángulo de 45 grados nos permite saber qué parte es del círculo. ¿Ya? Entonces, ¿qué parte es? Bueno, hacemos la relación de 45 grados. ¿Qué parte es del total de un círculo que son 360 grados? Y simplificamos. Por 5, por 2, por... Oye, cada uno simplifique como quiera. La cosa que vamos a llegar entonces, que esto nos da, si simplificamos enseguida por 45, nos da un octavo. A ver, 8 por 5, 40, 4, 8 por 4, 32, y 4, 36. Sí, un octavo. Ahí está. ¿Ya? Ahora, esto es bueno aprendérselo. 45 grados, entonces, siempre va a ser la octava parte. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos calculando? Estamos calculando el área de un sector, y ese sector corresponde a la octava parte de un círculo, o sea, la octava parte de pi r cuadrado. ¿Listo? Y ahora tenemos que trabajar con eso, donde nos está faltando el radio. Ya. Determinemos el radio. ¿Dónde vamos a determinar el radio? ¿Ya? Aquí yo les voy a indicar dónde tenemos los dos trazos. Por ejemplo, aquí tenemos este trazo, que es la diagonal. ¿Ya? Y aquí tenemos este otro trazo. ¿Ya? A ver. A correr lo que se movió. Ya. Ahora sí. Ya. Le decía entonces que tenemos estos dos trazos. Bueno. Esos trazos que yo acabo de dibujar son radios. ¿Cierto? Porque si yo siguiera haciendo esta circunferencia, sería así, así, y seguiría para allá. Ya. Entonces, aquí tenemos el radio. Y... A ver. Tenemos que determinar una de estas medidas. ¿Ya? La medida que podemos determinar es la de la diagonal del cuadrado. Ahora, para la diagonal del cuadrado, yo les voy a recordar lo siguiente. ¿Ya? De que si los valores de los catetos son A, la hipotenusa es A raíz de 2. Recuerden que este trío pitagórico, yo les dije que había que aprenderlo, porque muchas veces lo vamos a aplicar, especialmente en los cuadrados. Y entonces, aquí lo voy a aplicar, porque tengo este A, que es 8 raíz de 2, tengo S A, 8 raíz de 2, y entonces aquí la diagonal me va a quedar A raíz de 2. ¿Qué significa eso? 8 raíz de 2, raíz de 2. ¿Ya? El lado, raíz de 2. Como el lado es 8 raíz de 2, le agregamos la otra raíz de 2 y queda así. Pero raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 4. Y la raíz de 4 es 2. Entonces nos quedó 8 por 2. Conclusión, esto mide 16. Ya. Sabemos entonces que el radio corresponde a 16 y por lo tanto aquí va a ser la octava parte de pi por el radio al cuadrado. Como es 16, al cuadrado son 256. ¿Ya? Y ahí tenemos que hacer la división de 256 con 8. Y eso da justo 32 pi. Claro. 8 por 2 16, 8 por 3 24, 1, 25. Sí. Eso es. Y listo. Ahí está la respuesta entonces de esa área sombreada que corresponde al área de un, como le decía, de un sector circular. ¿Ya? Así que no se olviden, vamos a trabajar muchas veces con sectores circulares que significa una parte del círculo. Que cuando hay 180 grados es la mitad de la circunferencia. ¿Cierto? Cuando hay 90 es la cuarta parte. Y ahora ya saben que cuando hay 45 grados están hablando de la octava parte del círculo. ¿No? Recuerden que se dice círculo. Ya. Seguimos. Vamos. Sigamos avanzando. Ya. Vamos ahora aquí este lo vamos a lo vamos a trasladar un poco. Vamos al siguiente. Este sí que está extraño. ¿Cierto? Una figura rara. Sabemos porque uno empieza a analizar los métodos. Por ejemplo ya el primer método puedo restar figuras conocidas restar restar lo que está en blanco no es nada una figura conocida. Parte de una figura conocida pero no es una figura conocida lo que está en blanco. ¿Ya? ¿Puedo trasladar? Miren así como está no veo que uno puede trasladar una parte de área a la rápida y sacarlo. Entonces ¿Qué nos está quedando? Trazar líneas y sabemos que las líneas son perpendiculares ¿Ya? Son líneas que tenemos que hacer aquí y se los voy a indicar. Líneas que vamos a tener que hacer así ¿Ya? O si no vamos a tener que trazar diagonales o líneas oblicuas. Miren aquí en este caso lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente ¿Ya? Vamos a trazar líneas oblicuas por ejemplo este que lo podemos hacer pasar pero ajustido por ese punto ¿Ya? Y no es la única no es la única línea me refiero porque aquí voy a hacer esta otra ¿Ya? Así Entonces estoy trazando esas dos líneas en forma en forma oblicua ¿Ya? Que ahí seguramente forman ángulo de 90 debería comprobarlo pero ya no importa eso lo que importa ahora es que una vez que yo hago eso recuerden que uno hace esto esto de las líneas las diagonales para allá para acá o líneas cruzadas exclusivamente para después trasladar partes de área porque aquí es donde uno tiene que darse cuenta que esta parte es la misma que esa que está ahí ¿Ya? Y la puedo trasladar entonces y esta obviamente que se rota se gira y después se coloca en esa posición Entonces si uno analiza la figura tenemos ahí un triángulo y aquí tenemos una parte curva ¿Ya? Donde al final lo que nos quedó sombreado es toda esa parte curva ¿Ya? Entonces ahí con eso uno ya queda claro se supone con lo siguiente de que para sacar el área sombreada voy a tener que calcular primero el sector circular ¿Qué es lo que es el sector circular? Lo voy a marcar de rojo ¿Ya? Todo esto esto todo esto es el sector circular ¿Ya? Es el sector circular Los sectores circulares dependen del ángulo dependen del ángulo ¿Cierto? Si es 90 grados estamos hablando de la cuarta parte 90 de 360 que es lo que es la cuarta parte Entonces la va este me equivoqué voy a poner 4 partido 1 nada que ver un cuarto 1 partido 4 ahí sí Ya La cuarta parte de pi por r cuadrado ahí le pueden poner pi r cuadrado partido 4 o como lo puse yo da lo mismo y una vez que tengamos todo eso que yo lo marqué con color rojo le vamos a restar le vamos a quitar lo que teníamos anteriormente en blanco esto con un vistito eso que estaba en blanco que es un triángulo ¿Ya? Y ustedes al lado ven de que la figura tiene esas medidas de 8 unidades ¿No? Entonces el área del triángulo base por altura dividido 2 ahora como es un triángulo rectángulo también se puede decir cateto por cateto dividido 2 y ahora viene todo el reemplazo en la parte numérica así que nos queda un cuarto de pi por el radio al cuadrado ¿Ya? Recuerden que esta es una parte del círculo y que esto sigue así ¿Ya? Se le voy a dar la indicación para que se den cuenta sigue por acá sigue por acá ¿Ya? Entonces el radio es el 8 ¿Ya? Ese es el radio y como el radio tiene que estar al cuadrado 8 por 8 64 menos base por altura dividido 2 Ustedes ven ahí que la base es 8 que la altura es 8 dividido 2 Entonces 64 dividido 4 son 16 pi menos 8 por 8 64 dividido 2 32 16 pi menos 32 Así está la la cosa Ya Ahí vamos entonces con los ejercicios Y miren con estos 5 que ya hemos hecho ustedes ya deberían tener la idea de poder ir haciendo todos los demás ejercicios porque como les digo la forma que les dije o los métodos que hay para resolver esto son los mismos se van repitiendo ¿Ya? Ahora de repente a uno se le complica porque no sabe si trazar una línea vertical horizontal o una diagonal ya pero eso es parte del razonamiento que tiene que tener uno y que se le ocurra y si no se le ocurre tirar líneas y ver qué pasa ¿Cierto? Ya Entonces no sé si hay alguna consulta que quieran hacerme hasta aquí hasta dónde vamos si hay algo me lo dicen a viva post ¿No? ¿Vamos bien? Ya sigo resolviendo No voy a resolver toda la guía una partecita para que ustedes después puedan seguir haciendo los demás porque ni una gracia que yo se las haga completa Bueno ahí quedamos a la espera de cuáles son los tipos de ejercicios que va a publicar el DENRE una vez que publique los tipos de ejercicios yo ya voy a quedar súper claro y ahí les puedo incluso enchecar otra guía ajustada bien preciso a lo que a lo que se va a pedir en la prueba Bueno seguimos entonces nos vamos a la tabla nuevamente vamos a correr aquí a ver ahí sí al ejercicio siguiente que en la guía aparece como el ejercicio número 6 si ustedes observan la parte que está sombreada es una figura conocida no para nada entonces aquí uno dice bueno puedo restarle lo que está en blanco que esas son figuras conocidas claro las de abajo sí pero hay partecitas de ahí arriba que esas partes no son conocidas entonces cuando no puedo hacer eso no puedo trasladar tampoco ninguna parte ahí es cuando llega el momento en que debo trazar líneas aquí uno esto es lo que yo le decía hace un rato o sea aquí uno tiene que darse cuenta ¿trazo las diagonales? no sé no sé si será conveniente queda medio feo el ejercicio si ustedes trazan las diagonales no será más conveniente trazar las perpendiculares aquí que van a estar ahí en los esas perpendiculares pero espectacular ya y esta otra ahí y entonces cuando trazamos estas líneas ya por si acaso este programa tiene para hacer una reglita pero es un lío la regla sigue mejor así no entonces si yo trazo esas líneas me doy cuenta de que estas partes que están sombreadas son iguales a estas que están en blanco y por lo tanto puedo trasladar ahí y lo mismo ocurre con este que lo puedo trasladar a esa posición ¿cierto? se rota se traslada y se coloca justo donde está en blanco y entonces uno termina dándose cuenta de que al hacer ese traslado lo que ocurrió es que quedó sombreado eso porque lo de abajo lo trasladamos hacia arriba así que quedó en blanco o sea la mitad y que un ejercicio pero que se veía complicado pero quedó súper fácil porque el área sombreada entonces simplemente es la mitad del área total o sea la mitad de y como es un cuadrado en el enunciado lo dice como es un cuadrado y su lado mide 6 más 6 mide 12 estos lados entonces miden 12 metros su área es 12 por 12 144 y la mitad de 144 72 esto está en área así que metros cuadrados bueno ahí si es con alternativa la alternativa traen las unidades listo facilísimo ¿cierto? ya el siguiente aquí también ¿cierto? tenemos una parte sombreada un área que no es conocido y entonces uno ahí puede pensar y decir bueno a ver puedo quitarle puedo quitarle la parte que es conocida porque la parte en blanco vean que lo en blanco es aquí tenemos una parte de una circunferencia de un círculo ¿cierto? y aquí tenemos bueno aquí se puede ver de dos formas pero tenemos por ejemplo un triángulo luego podríamos hacer así ¿ya? ahora esa es una de las posibilidades porque también hay otra no sé si se le se le ocurrió o se dan cuenta a él la voy a hacer de la otra forma de que para sacar el área sombreada ¿ya? primero podríamos hacer lo siguiente sacar el área de todo el cuadrado ¿ya? a ver voy a colocar acá abajo el área del cuadrado restarle el área de esta parte de círculo esto esto que está aquí esta parte de círculo esto ¿ya? que ustedes ven que corresponde a la cuarta parte porque hay un 90 ¿cierto? es un cuadrado así que hay 90 grados entonces a todo el cuadrado le resto eso sería entonces la cuarta parte de un círculo que se puede simbolizar así ya el área del cuadrado obviamente 2 por 2 4 menos el círculo es pi por el radio al cuadrado el radio mide 2 ahí está el radio este es el radio el radio pi por r cuadrado dividido ah es la cuarta parte dividido 4 4 dividido 4 da 1 o sea que al final esto nos queda 4 menos pi y entonces yo le decía que podía uno trabajarlo así pero al hacer esta resta de esta resta obtuvimos esta área lo voy a marcar aquí obtuvimos toda esta área esto ¿bien? y yo no quiero toda esa área quiero la mitad por lo tanto el área sombreado va a ser la mitad de lo que acabamos de determinar de 4 menos pi y eso bueno depende de la alternativa puede venir así 4 menos pi partido 2 podría ser que la alternativa esté de esa forma ¿ya? como también podría ser que esté dividido por 2 4 dividido 2 da 2 menos 1 dividido 2 0,5 así que 0,5 pi bueno ahí uno tendría que ver la alternativa como viene para poder responder la correcta eso entonces ahí yo le estaba diciendo que ahí hay otra forma de trabajarlo también donde apliqué digamos quizás lo que podría ser más fácil porque estarle sacando aquí una parte del círculo después del área del chango no sé tal vez se podría complicar o a lo mejor no ahí ya depende de cada uno ya tenemos ahí otro ejercicio este es el ejercicio 8 de la guía ejercicio 8 bueno la parte sombría yo supongo de que de que en este ejercicio no debe haber problema con lo que ya le he explicado para sacar esa área que está que está sombreada pero yo les voy a les voy a dar aquí algo que de repente complica bastante a los alumnos porque vean de que aquí me dieron el radio ¿cierto? pero muchas veces en este tipo de ejercicio el radio no lo dan en esa posición muchas veces en este ejercicio el radio lo dan aquí ahí entonces cuando dan el radio en esa posición los alumnos se complican bastante porque no hayan cómo sacar el lado del cuadrado ¿ya? o sea no se les ocurre que ese radio lo pueden cambiar y colocarlo aquí ¿no? y lo que implica que pueden ustedes ahí incluso completar porque como es un cuadrado ¿cierto? estos trazos son iguales ahí está el centro de la circunferencia así que dos radios hacia un lado dos radios hacia el otro lado ya bueno en definitiva lo que hay que hacer entonces para sacar el área sombrea de esta figura es sacar el área del círculo y restarle el área del cuadrado así de simple entonces el área del círculo es P por R cuadrado y el del cuadrado es lado por lado o lado al cuadrado que es lo mismo ya reemplazo por los valores el radio el radio bueno ya sabemos ahí está clarito que es 2 al cuadrado 4 entonces nos queda 4 pi menos el lado del cuadrado y aquí entonces tenemos que determinar la diagonal la diagonal ahí es 4 la diagonal es 4 entonces yo no sé a ver se los dije el viernes o no bueno se los digo ahora por si acaso no se los dije esto lo voy a destacar aquí porque en el en el cuadrado ya y en el rombo se puede utilizar para sacar el área una fórmula pero no con el lado como es la típica que se usa para el cuadrado sino que con las diagonales porque en el cuadrado y en el rombo el área se puede determinar multiplicando diagonal por diagonal a ver no eso lo voy a cambiar porque si no capaz que crean que o sea no cambiar le voy a agregar algo que es diagonal por diagonal diagonal 1 por diagonal 2 dividido 2 ya repito entonces cuando ustedes tienen que sacar el área de un cuadrado y de un rombo pueden utilizar la fórmula diagonal por diagonal dividido 2 ya cuando utilizo esa fórmula cuando tengo la diagonal cuando tengo el lado uso la típica pero cuando tengo la diagonal como en este caso vean la diagonal aquí mide 4 utilizo la fórmula de la diagonal como es un cuadrado en el cuadrado las diagonales son iguales entonces diagonal por diagonal dividido 2 y entonces queda 4pi menos 4 por 4 16 16 dividido 2 8 y ahí llegamos al resultado ya si es que no me he aprendido esto de diagonal por diagonal dividido 2 también puedo utilizar los tríos pitagóricos ya porque recuerden que estos lados son iguales ¿cierto? estos lados A son iguales y por lo tanto ese 4 es A raíz de 2 o sea yo puedo colocar A raíz de 2 es 4 y calculará la A es el lado entonces si yo paso dividiendo el raíz de 2 y después racionalizamos por raíz de 2 queda 4 raíz de 2 partido 2 y esa división ahí o simplificación da 2 raíz de 2 ahí sacamos el lado y como el área si es que trabajamos con el lado es lado por lado o A al cuadrado que es lo mismo habría que multiplicar 2 raíz de 2 por 2 raíz de 2 2 por 2 4 raíz de 2 por raíz de 2 es 2 4 por 2 8 y llegamos a los mismos 8 que habíamos tenido antes ¿ya? pero en este caso tuve que meterme con las raíces entonces es conveniente aprender esta fórmula del cuadrado para el área diagonal por diagonal dividido 2 ¿sí? nos puede sacar de apuro y evita tener que estar haciendo eso de raíz y racionalizar y toda esa cosa ahí está ya vamos con el siguiente ¿ya? ahora ¿hasta dónde voy a llegar? yo creo que hasta el 10 nomás hasta el 10 para que después ustedes hagan los otros que quedan yo creo que con los 10 primeros y demás para poder arreglársela para trabajar con lo que resta por hacer ¿ya? ahí le envié la respuesta así que con mayor razón ahí pueden ustedes ir verificando y ahora sí o sea después de de que ustedes empiecen a trabajar ya pueden empezar a hacerme las consultas de algún ejercicio individual cuando de repente tengan algún problema algo no les cuadre ya vamos con el siguiente este es el ejercicio 9 ¿ya? ejercicio 9 bueno en este ejercicio tenemos una parte sombreada que a lo mejor a uno se le puede ocurrir de inmediato que cosa va a ser decir ya el área del sector va a ser el área sombreada que diga ya el área lo voy a poner ahí el área sombreada ¿a qué es igual esa área sombreada? al área del sector menos el área del triángulo claro porque el sector ¿cierto? es ya se los indiqué antes qué significa el sector corresponde a toda esa área que está ahí todo eso todo eso ¿ya? pero que si le quitamos le borramos el triángulo ahí queda lo que está sombreado ¿ya? bueno empecemos entonces la parte numérica para sacar el área del sector tenemos que saber qué parte es del círculo y ustedes ven que aparece un 60 grados 60 grados obviamente que si lo dieron es para algo para que lo utilicemos claro porque eso nos sirve para ver qué parte es 60 de 360 del total y si simplificamos eso da un sexto entonces sabemos que el área del sector es la sexta parte del círculo la sexta parte de pi r cuadrado menos el área del triángulo ¿cómo sacamos el área del triángulo? tenemos ahí 9 bueno ahí también es 9 porque también es radio ¿ya? 9 9 y si estos lados son iguales los ángulos opuestos también estos ángulos opuestos también son iguales y si ya teníamos 60 los 120 que faltan se dividen en 60 y 60 o sea en conclusión ese triángulo que aparece ahí es un triángulo equilátero y aquí es donde conviene haberse aprendido la fórmula del triángulo equilátero ¿ya? el triángulo equilátero su área es a cuadrado raíz de 3 partido 4 porque si yo me sé esta fórmula puedo trabajar más rápido ahora si no me la sé ¿qué tengo que hacer? base por altura dividido 2 pero como la altura no está va a haber que calcularla por el teorema de Pitágoras o sea se nos complica bastante o sea no es que se complique se hace más largo ¿no? ya entonces ¿cuál es el área de este triángulo equilátero? aquí lo voy a calcular como el lado mide 9 9 al cuadrado 81 queda 81 raíz de 3 partido 4 ahí está el área del triángulo entonces lo voy a colocar acá 81 raíz de 3 partido 4 y en esta sexta parte lo único que me está faltando el radio reemplazarlo el radio ustedes ven en la figura que es 9 9 al cuadrado es 81 entonces 81 pi partido 6 menos 81 raíz de 3 partido 4 el 81 con el 6 se puede simplificar por 3 3 por 2 6 y 3 por 27 da 81 o sea nos quedó 27 pi medios menos 81 raíz de 3 partido 4 vean que toda esta parte puro cálculo numérico o sea ya la geometría ya quedó de lado mínimo como un múltiplo 4 2 en 4 2 2 por 27 54 pi menos 4 en 4 1 1 por 81 81 raíz cuadrada de 3 bueno y ahí quedó a ver ese es el resultado que apareció porque ahí ya no podemos hacer ninguna otra cosa en en especial ya bueno ahí tenemos entonces un ejercicio donde la parte algebraica la parte numérica ¿cierto? se nos complica un poco pero bueno de eso se trata también no todo va a ser votado no todo fácil y lo otro que no es malo saberse la fórmula del área del triángulo equilátero a cuadrado raíz de 3 partido 4 que fácil miren a cuadrado raíz de 3 partido 4 vean que hay un 2 un 3 y un 4 a cuadrado raíz de 3 partido 4 ya ese es el área del triángulo equilátero ya y bueno les hago el el último ejercicio el ejercicio un 10 y ahí entonces vemos después a ver qué pasa entonces corramos esta cosa vean ustedes de que aparecen áreas sombreras que no son áreas conocidas son partes sí de semicircunferencia pero nada más que eso esas flechas que nos indican radios miden 2 pero ese 2 sabemos que podemos colocarlo en una posición que no sea que sea más conveniente para hacer los cálculos ahí 2 aquí también sabemos que este va a medir 2 y bueno y hacia arriba ocurre lo mismo que los dos tienen radio 2 ahí ya por lo tanto ya hicimos todo eso ¿qué más podemos hacer? ya bueno lo que podríamos hacer como ahí tenemos ángulo de 90 cierto es completar aquí y trazar las líneas para completar un cuadrado cierto ahí un cuadrado entonces si completamos ese ese cuadrado ya podemos pensar en cómo vamos a trabajar a ver le podemos trazar diagonales ya le podemos trazar líneas perpendiculares bueno y ahí como les digo es la parte donde uno tiene que aprender a darse cuenta de que en este caso por ejemplo me convendría aquí trazar estas líneas otra vez trazar estas líneas perpendiculares para entonces después darme cuenta de que esta área que está sombría de aquí cierto yo puedo completarla para llegar a formar el cuadrado trasladando esta parte aquí y entonces puedo sombrear el cuadrado y lo mismo me ocurre acá de esta cuarto circunferencia para completar todo este cuadrado esta parte que está sombreada la puedo trasladar a esa posición entonces finalmente tenemos ahí un cuadrado donde vamos a tener completamente sombreado esa parte y esta parte que si esta parte la trasladamos hacia arriba tenemos la mitad sombreado la mitad del cuadrado o sea finalmente el área sombreada simplemente es la mitad del total la mitad de ese cuadrado que completamos nosotros o sea la mitad de el lado del cuadrado es 2 más 2 4 como el área es lado al cuadrado cierto 4 al cuadrado es 16 y la mitad de 16 corresponde a 8 unidades cuadradas que y lo